Luis Carvajal, mejor conocido entre nosotros como Cuchito, tiene también una poesía en homenaje a Don Pedro. Creo que nada mejor que el título, Si se es pueblo, porque nadie ha sido más pueblo, nadie que Don Pedro. Si se es pueblo, tan pueblo, sumido en tal miseria, que se ensucia la historia si se marcan sus huellas, que ni su propio rostro es imagen de espejo, pedestal o monedas, que no es suya la voz que le canta a la tierra, ni es el agua que corre por valles y laderas la que lava su alma, que fecunda su espera, la que acoge su llanto y refleja su estrella. Si se es pueblo, tan pueblo, que se muere en la vida cual se vive la muerte, no se tiene la suerte de saber de la ciencia, ni es suya la certeza con que enuncian los sabios su falta de evidencia, sin formular siquiera la pregunta infinita, la que mueve la rueda, la que dicta los libros, la que pinta la escuela de oscuros ventanales para que no penetre ningún sueño que vuela, para que el catecismo y la voz de la abuela nos expliquen del mundo los pecados de Eva, la razón de los astros, la imposible quimera, la oración de los santos, el dolor de la tierra. Si se es pueblo, tan pueblo, que blasón y bandera solo te echan su hambre, su dolor y su espera, si no cabe en la tele el color de su huella y la patria se encoge para dejarlo fuera. Si se es pueblo, tan pueblo, que el olor de su sombra marchita las aceras, si se es pueblo, tan pueblo, que es su piel la frontera, que no habita en su historia ni en sus cantos de guerra, si se es pueblo, tan pueblo, hará falta un poema, hará falta un martillo, una fragua, una estrella, un silbano, mil pedros, un camino de abriles y la paz verdadera.